La tenista trujillana Paula Romero ganó sus dos partidos y con ello logró la clasificación a la etapa nacional de los Juegos Escolares. ¿Sabemos que sales victoriosa de estas dos fechas? Sí, bueno, fue una experiencia muy bonita. Ayer gané mi partido 6-0-6-0 contra una chica de Lima Norte y hoy también la final 6-0-6-0 contra otra chica de Lima Norte. ¿Nuevamente clasificas a esa etapa? Nuevamente la etapa nacional ya es mi cuarta vez jugando, los dos primeros años campeoné, el tercero no pude jugar y espero que este año sea igual de bueno que los dos primeros. La estudiante del Colegio San José Obrero ganó la medalla de oro en la categoría C 16 años. Sin duda que su experiencia en esta disciplina le aseguró el pase a la etapa nacional de los Juegos Deportivos Escolares. ¿En septiembre que todavía tienes tiempo a prepararte? Claro, porque el torneo nacional todavía es a partir del 18 al 22 de octubre y tengo todo septiembre para poder prepararme bien y lograr campeonar. ¿Tú que tienes experiencia? ¿Quiénes son los más fuertes ya en esta etapa? Bueno, hay nuevos inscritos pero yo tengo una amiga que juega conmigo nacionales que hemos viajado juntas a muchos torneos que también va a participar y este año va a ser más fuerte. Si bien Paula Romero compitió en una nueva cancha, no tuvo complicaciones para volver a destacar y estar en la lista de los clasificados junto a Estefano Puga por la categoría C y Francisco Ñique por la categoría B. Claro, es poder jugar bien, concentrada, divertirme y aprovechar todas las oportunidades. ¿Agradecer a alguien? A mis padres por todo el apoyo y al colegio porque este año está muy organizado y está muy bonito.